2. La reina y el príncipe Felipe le regalaron el título de duque de Edimburgo a Eduardo el día de su boda. Se esperaba que el príncipe Eduardo heredara el título de duque de Edimburgo cuando el rey Carlos III subió al trono, pero una fuente del palacio afirmó que es posible que no le otorgue el ducado a su hermano. 3. Una nueva encuesta de lectores de Express.co.uk ha encontrado un asombroso 94% de apoyo para que Edward sea honrado con el título. A Edward, el conde de Wessex, se le había prometido suceder a su padre como duque de Edimburgo, pero ahora se perderá el nuevo título. 4. Según los informes, el rey cambió de opinión con una fuente del palacio que le dijo al Daily Mail a principios de esta semana, el rey quiere reducir la monarquía por lo que no tendría sentido convertir a... 5. Agregaron, es un título hereditario que luego pasaría al hijo del conde y la condesa de Wessex, James, vizconde Severn. Esencialmente, esto fue aceptado por el conde cuando estuvo de acuerdo en que sus hijos no serían príncipes ni princesas. 6. Edward, junto con su esposa Sophie, condesa de Wessex, recibieron el futuro título el día de su boda hace 23 años con una declaración oficial del palacio de Buckingham. En ese momento que decía, la reina, el duque de Edimburgo y el príncipe de Galesan también acordó que el príncipe Eduardo debería recibir el ducado de Edimburgo a su debido tiempo cuando el título actual que ahora tiene el príncipe Felipe finalmente revierta la corona. En lugar de honrar el deseo de sus padres, el rey se quedará con el título. El rey se quedará con el título. El rey se quedará con el título. El rey se quedará con el título.